¿Qué esperas podría ser? ¿Qué esperas podría ser? Clínica de las Carreras como miembro activo de la Comisión de Salud de ACIVA. ¿Qué esperas podría ser? 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 Francisco Álvarez, Serenio de Salud de la Región de Valparaíso. ¿Cuál es su opinión respecto a esta campaña que está iniciándose y también la relevancia que tiene para que la población tome conciencia? Sí, bueno, primero quisiera destacar esta asociación público-privada que existe y que nos ha permitido trabajar como equipo para poder enfrentar la pandemia y ser una de las regiones que tienen el mejor control respecto al virus. Pero el problema que estamos viendo en las últimas semanas en nuestra región y sobre todo en el aumento de los contagios es por un relajo de las personas. Y es por eso que hacemos un llamado a la responsabilidad, a la conciencia y a la solidaridad. Y propusimos a SIVA que nos pudiera apoyar con la comunicación de riesgo y es por eso que se ha lanzado esta campaña al día de hoy. Por lo tanto quisiera agradecer tremendamente a SIVA, a la Comisión de Salud especialmente, porque hoy día se está concretando algo que necesitamos y que tenemos que fortalecer, que es tratar de hacer una campaña comunicacional que remueva conciencia, que las personas entiendan que este virus puede matar. O sea, el nombre de esta campaña es vital. Acá hay muchas personas que la han pasado muy mal y en ese sentido el virus no discrimina. Si uno es joven, si uno es viejo, si tiene alguna enfermedad crónica o no, el virus puede producirte complicaciones que te pueden llegar a la muerte. Y por otra parte también hacer un llamado a las personas que apenas presentan síntomas que se acercan al centro de salud más cercano, por cada día que se demoran en ir a consultar, de una situación aislada estamos pasando un brote, de una situación aislada podemos llegar a una tragedia y en ese sentido quiero volver a agradecer con esta campaña que esperamos que nos pueda ayudar también para poder controlar la pandemia y seguir trabajando en conjunto también junto a SIVA para poder seguir también reduciendo los contagios a nivel laboral como lo hemos hecho en otras veces. Muchas gracias. Gracias. ¿Nombre y cargo solamente para este caso? Carolina Colomer, gerente general de Clínica Los Carreras. ¿Puede comentarnos un poco de qué se trata esta campaña, quiénes participan y la importancia de hacerlo también? Esta campaña nace en el seno de la Comisión de Salud de SIVA, que la integran varias instituciones de salud, varias universidades y varias empresas relacionadas con la salud. Hemos querido aportar a nuestro Ceremi una campaña comunicacional para prevenir y socializar en la comunidad la letalidad del virus y quisiéramos que todas las empresas socias de SIVA pudieran, a través de su margen interno, a través de sus redes sociales, hacerse parte de esta campaña. La campaña es muy directa, la campaña quiere impactar y la campaña dice el COVID-19 mata, no seas el próximo. El COVID-19 mata, no seas el próximo. Hoy tenemos un nivel de las camas críticas absolutamente ocupada, por lo tanto es necesario socializar este comunicado. La colaboración pública y privada es muy importante, por lo tanto hemos considerado que hacer este aporte de que todas nuestras empresas, ojalá socias de SIVA puedan, en sus redes comunicacionales, aportar con esta campaña será muy beneficioso para esta contingencia que estamos viviendo. ¿Puede comentarnos un poquito las medidas que ha tomado la contingencia de las carreras respecto a...? Por supuesto. Nosotros, a partir de la contingencia que ocurrió en marzo, en un breve plazo, menos de un mes, duplicamos nuestras camas críticas de UPC, pasamos de 12 a 23 camas. Reforzamos todo lo que es nuestras medidas de protección para el ingreso de personas. Tenemos aduanas sanitarias en todos los puntos de entrada, medición de temperatura, no acceso de acompañante, uso de protección de personal en todos nuestros pilares. Y ahora nos estamos preparando para la inminente segundo rebrote. Para ello, en el primer trimestre vamos a aumentar a 6 camas críticas más. Vamos a seguir todavía aún fortaleciendo todo lo que es insumo, lo que es el personal, que está muy agotado, por cierto, y preparándonos para este inminente segundo rebrote. Muchas gracias. Gracias. ¿Su nombre y su cargo, Patricio? Ricardo Guerra, presidente de la CIVA. Cuéntenos un poco la importancia de hacer una campaña como esta y que también refleje una unión entre el mundo privado y el público. Bueno, yo creo que lo primero acá es la campaña frente a esta crisis sanitaria que, como decíamos recién, es una crisis que efectivamente mata. El año pasado yo les comentaba que me recuerdo de las noticias de cómo estaban colapsando nuestros sistemas, cómo el personal de salud está en un estado crítico, ellos mismos de salud. Entonces, nos parece que difundir cuáles son los riesgos reales de la campaña es tremendamente importante. Y que hayamos logrado que la Comisión de Salud de ACIVA, en conjunto con esta asociatividad, con el gobierno regional, a través del Seremia de Salud, lo creemos muy importante porque necesitamos comunicar cuáles son los verdaderos riesgos a la población, que la gente entienda, que todos entendamos que aquí hay un riesgo inminente y fuerte y además que este riesgo no ha terminado. Hoy día nosotros seguimos en pandemia, no tenemos vacunas, no tenemos un remedio y por lo tanto los contagios y los efectos letales de estos contagios siguen. Y esto no lo vamos a parar, salvo que tengamos una cultura de cuidarnos, tengamos una cultura de distanciamiento y de proteger a cada persona y nuestra familia. Así que estoy muy feliz de esta actividad y esta agrupación que hemos perseguido. Nosotros siempre trabajamos por tener en una entidad, en una organización, relaciones con el mundo público, con la academia, para que podamos desarrollar esta asociatividad, estos tres elementos fundamentales de nuestra comunidad, me parece que son muy relevantes a la hora de buscar soluciones, desarrollo y campañas como esta. Muchas gracias.